En el último año, según un informe de la JEP, se ha desescalado la violencia en el país, pero en paralelo han aumentado los secuestros y extorsiones por grupos armados ilegales. David Quintero, ¿qué cifras tiene el informe y los expertos cómo entienden esto? Alejandra, buenas tardes. Pues mire, es preocupante el panorama del secuestro en el país, según el informe de la Jurisdicción Especial para la Paz. Escuchen estas cifras. En 2022, entre el primero de enero a octubre del año pasado, se presentaron 155 casos y este año, para el mismo periodo de tiempo, se presentaron 276 casos, es decir, 121 casos de secuestro más. Dice también el informe que paralelo a esto, a pesar de esto, hay una disminución importante y significativa de la violencia. Dicen los expertos que esto se debe a que la violencia es sectorizada en algunas regiones del país. Pero en Noticias Caracol, por supuesto, consultamos a quienes viven en las regiones, a los líderes, y dicen que el panorama de la violencia es distinto. Los detalles en el siguiente informe. En el último año, el secuestro y la extorsión han aumentado, según el informe del equipo de Advertencia y Riesgos de la JEP. Por ejemplo, entre enero y octubre del año pasado, se registraron 155 secuestros, mientras que este año, en el mismo periodo, van 276, es decir, 121 casos más. Las extorsiones también están incrementando. Esto, según expertos, no tiene directa relación con las negociaciones de paz, pues estos grupos históricamente se financian de estas prácticas. Los aumentos de la violencia asunciadas a las rentas ilícitas pueden estar relacionados con fenómenos de crimen organizado y de multicrimen, principalmente en ciudades, y no necesariamente a una violencia que se explique por los grupos armados que en este momento mantienen una negociación con el gobierno nacional. Aunque aumentó la extorsión y el secuestro, el informe de la JEP también evidencia un desescalamiento de la confrontación entre grupos armados y la fuerza pública, como las emboscadas y hostigamientos, que han tenido un 37 y 52 por ciento de reducción respectivamente, un fenómeno que, según expertos, es el resultado de la política de la paz total. Efectivamente, la paz total ha contribuido a la reducción de varios de esos indicadores. Indicadores que se han disminuido, el homicidio en general ha disminuido, en zonas de influencia de grupos armados. La gente creyó que la paz total era la ausencia de presencia militar o la ausencia de funciones militares en el territorio, y pues eso tampoco corresponde a la realidad. La fuerza pública sí ha seguido operando. Sin embargo, en territorios como el Cauca, la percepción de la violencia es distinta. En algunos departamentos del suroccidente colombiano la situación parece contraria. El nivel de asesinatos, amenazas, reclutamiento de niños y sumados a la extorsión indican que el gobierno nacional y el Estado colombiano deberá redoblar sus esfuerzos para que la tranquilidad en estos territorios sea una completa realidad. Para los analistas, la percepción de aumento de la violencia en medio de negociaciones de paz es diferente a las cifras que se registran. El trabajo del gobierno será proteger a los líderes sociales y evitar el control territorial de los grupos ilegales.